¿Qué es lo que se llama Pepe? 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 Es decir, primero admitir al mayor número posible de refugiados y en segundo lugar negociar con Turquía un acuerdo básicamente monetario que disuadiera la llegada de más refugiados pagándole a Turquía para que los retuviera en su territorio. El tema Pepe es que todo esto pues probablemente sí esté vinculado de algún modo, no sabemos cómo, con los retos que Trump le ha lanzado a todos estos grupos en Medio Oriente, con lo que puede venir. Entonces, mira Pepe, si nos ponemos a pensar seriamente y nos olvidamos un momentito de México, que no es fácil hacerlo porque pues de aquí somos. Pero mira, el nombramiento del nuevo embajador de Estados Unidos en Israel y su declaración, afirmación ya, de que va a desplazar, va a trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, puede incendiar al mundo árabe de una manera más radical de lo que habíamos visto en mucho tiempo. No porque en sí mismo sea importante, sino porque se va volviendo un símbolo de una nueva agresión estadounidense a la sociedad o al pueblo musulmán, árabe, como lo quieras llamar, de esa zona. Casi parecido a lo de Irak, obviamente sin los muertos. Es simbólico, no pasa de eso, pero lo simbólico en esos países cuenta mucho. Y si esto, si lo que hemos visto estos últimos dos o tres días es premonitorio de lo que viene, y si en efecto se da el traslado de esa embajada, pues agárrate Pepe. ¡Gracias!